Usted se ha puesto a pensar por ahí así como, pues ahorita estamos bien y vamos bien, pero de pronto así, no lo sabe, si llega uno a quedar sin trabajo, ¿qué hacer? Calle los ojos, calle los ojos. No, no sé, no sé. ¿Te asusto? ¿De verdad, cierto? Sí, asusto. Pues aquí en las mañanas con uno, como estamos al servicio de todos ustedes y siempre les estaremos dando las mejores recomendaciones, aquí hay una información muy importante para que usted sepa qué hacer si llega a quedar sin trabajo. ¡Para y oreja! ¡Oreja y ojos! Requisitos para tener acceso al subsidio de desempleo. Este subsidio es una alternativa para personas que no tienen empleo. El beneficio es otorgado por las cajas de compensación familiar. Para tener el derecho al subsidio debe reunir ciertos requisitos. Debe ser jefe de familia, estar sin empleo y haber cotizado en alguna EPS y no debe estar afiliado al momento de pedirlo. Si tiene hijos deben ser menores de 18 años o en su defecto con padres o hermanos discapacitados. No pueden acceder a este beneficio personas que hayan sido despedidas de su empleo anterior. También personas que tuvieron cargos elegidos por voto popular como alcaldes, gobernadores, entre otros. Debe diligenciar el formulario correspondiente en su caja de compensación. Tenga en cuenta que este beneficio se obtendrá solamente por los primeros 6 meses después de estar desempleado.